¿Cuál es el crimen de lesa humanidad? Es un crimen de lesa humanidad. Es un genocidio del pueblo palestino. Cuba históricamente ha mantenido una postura de profunda solidaridad con la causa del pueblo palestino. Ha abogado siempre por lo que le llaman en medios multilaterales una solución amplia, justa y duradera basada precisamente en los derechos del pueblo palestino a la libre determinación, a disponer de un Estado independiente en las fronteras anteriores a 1967 con Jerusalén Oriental como su capital. Y más recientemente, a partir de la movilización de nuestro pueblo, muy especialmente de nuestros jóvenes, creo que fueron los jóvenes del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de los primeros que se lanzaron a la calle a expresarse con relación en solidaridad con el pueblo palestino a partir de la masacre que sufren. Y Cuba ha hecho propuestas de envergadura desde el envío de una misión de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es el órgano universal y democrático, a territorio palestino, desde la adopción de la decisión de incorporar al Estado palestino como miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas, de utilizar otras herramientas, otros argumentos que tiene la comunidad internacional para detener este genocidio brutal que conmueve a nuestro pueblo, a los pueblos del mundo, y que demuestra también claramente doble rasero, opacidades, y que evidentemente no estaría ocurriendo lo que ocurre hoy en Palestina sin la complicidad del gobierno de los Estados Unidos. Cuando todavía hay gobiernos que se plantean si establecer relaciones con un Estado palestino, Cuba desde hace mucho tiempo reconoce al Estado palestino. Pero esa posición de la política exterior no solo es declarativa o no solo es en el ámbito político, ministro. Cuba ha hecho también acciones de cooperación, de solidaridad concreta con ese pueblo palestino. Históricamente y de manera actual, los jóvenes en Cuba y nuestro pueblo se preguntan cómo apoyar más, cómo ayudar al pueblo palestino en estas difíciles circunstancias, y para la política exterior cubana es asunto indeclinable de principios y reclamamos la movilización internacional.